Buenas 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 como anda mi gente de youtube los saluda el de la boina de la comunidad underclan no estoy en vivo estoy por arrancar ya estaría tarde para arrancar mi vivo por twitch ya saben twitch.tv barral de la boina pero quería hacer este vídeo antes que es un videito de lo que sería una review de lo que me pareció de lo que viví con argentum online este juego empieza a jugar ayer si hace un día pero que es un juego que tiene más de 20 años de historia estamos hablando de un juego que tiene más de 20 años de historia de 1999 ok este es un juego mm r m r o pg ok si la bastante difícil de decir pero que bueno los amantes de los juegos ya conocen para que sea una idea es un juego del estilo diablo world of warcraft donde vos tenés un personaje que puede tener una clase una raza eso va a cambiar sus características sus skills vas a mejorar este personaje entrenándolo leveleando matando animales vas a minar craftear picar pescar y así subir habilidades mejorar comprar armaduras tradear pelear con otros jugadores hay pvp hay tradeo hay comercio hay chat de proximidad la verdad que es un juego súper completo y que repito nació en 1999 pero eso no es lo más loco es un juego argentino ok el primer juego argentino mm r o pg que existió ok es una leyenda en el área de los juegos mm r pg y tal vez muchos no lo conozcan pero los invito a que lo conozcan ya que ahora sacó su nueva temporada y acá voy a compartir un poquito de pantalla van a ver en steam ok lo tienen de forma gratuita ok ahora sacaron un nuevo servidor oficial si argentum 20 y lo pueden descargar de forma gratuita free to play la verdad que los invito a participar es un juego bastante completo sí y les recomendaría que busquen tutoriales y demás yo estar subiendo tutoriales para que se pueda entender cómo funciona la miscelánea botones y demás si no lo pueden ver en vivo me pueden ver en twitch punto de barra de la boina que voy a estar todos los días en vivo así que me pueden hacer preguntas y demás pero en mis redes que las voy a dejar acá abajo o las pueden encontrar en mi twitch van a poder encontrar tutoriales que voy a ir haciendo no obstante hay un poco de información en youtube y demás que la verdad que vamos a ir llenando cada vez más ayer como dije fue mi primer día tuve algunas algunos momentos que estuve editando y demás viví mi primer rol los que me conocen saben que me gusta rolear así que ayer estuve roleando y se prestó justo un admin que estaba por ahí a rolear conmigo empezamos a hablar y generamos un rol la verdad que es muy divertido yo empezar a hacer mucho rol en a o vengo a traer eso en a o si el rol interactivo donde vamos a aplicar el mí que el dúo ok que para los que no saben lo pueden encontrar en mi canal las explicaciones y demás también hay un par de vídeos y no me pueden preguntar en vivo pero bueno los que conocen de rol saben de lo que hablo y ya lo empecé a aplicar con un mi punto un dúo punto y demás y la verdad que eso es muy divertido también alguno algunas situaciones divertidas en la que me morí y perdí todo mi luz por quedarme afk mientras fui al baño estaba envenenado después alguien justo encontró ese loot y se lo llevó también viví unas situaciones particulares y muy divertidas que me oficializaron como jugador de hago ok que bueno en tick tock lo pueden encontrar así como como me convertí en un verdadero jugador de hago aprendiendo que el que duerme es cartera así que siempre hay que estar atento pero bueno la verdad que fue una noche muy divertida le metí muchas horas ya estuve editando un poco de contenido ya lo van viendo en mis redes pero quería antes de arrancar el streaming hoy hacer este pequeño vídeo esta pequeña reseña de lo que me pareció hago la verdad que es un juego maravilloso es un juego excelente un juego argentino que deberían conocer muchos y que deberían empezar a jugar ya le digo los invito a que miren tutoriales que miren los vídeos que voy a estar compartiendo toda la data que pregunten la comunidad es muy copada se pueden sumar al disco así que lo pueden tener ahí por steam por mis canales y demás de la comunidad de hago de argentum online el disco oficial y muchos discos que también se van creando de gente de comunidad de jugadores que están hace más de 20 años jugando este juego que la verdad que es una locura es súper completo y la verdad lo súper recomiendo para que lo empiezan a jugar ya saben yo soy de la boina de la comunidad del clan y esta fue mi primera reseña de lo que fue mi experiencia en primer día de argentum online y el primero de muchos vídeos que vamos a estar haciendo en mi canal los saludo y nos vemos por mi twitch en de la boina para que podamos seguir jugando y viciando adiós sin gente nos estamos viendo espero que les haya gustado el vídeo me dejan su like su suscripción y van a tener más vídeos como esto bye bye y